Y, esa fue la respuesta del presidente López Obrador después de aceptar que los amigos de su hijo Andy obtuvieron contratos millonarios de su gobierno, como le revelamos aquí en Latinos. Y, esto no es una operación normal de empresarios que llevan 20 años en una industria. No, esto es un esquema diseñado para aprovecharse del tráfico de influencias del hijo del presidente. Es una red de empresas creadas específicamente para simular que compiten y quedarse con contratos millonarios. Que nos diga el presidente en qué país del mundo eso está bien visto. Dos, en qué país del mundo está bien visto que los íntimos amigos del hijo del presidente se vuelvan millonarios contratistas del gobierno del papá. Es el caso de Andrés López Beltrán, convertido ya en uno de los hombres más poderosos de este sexenio. Uno de los operadores políticos.